Punto por Punto ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos esta tarde de martes 5 de noviembre del año 2019. Aquí las noticias más importantes. Años de corrupción estallaron en la crisis del penal de Atlacholoya y el cese de funcionarios debe seguir, afirmó el diputado Marco Zapotitla. No solo es una cuestión de este gobierno, la crisis y la ingobernabilidad de Atlacholoya no pasa por un año de gobierno de Cuauhtémoc Blanco, pasa por el ejercicio de Sergio Estrada Cajigal en la corrupción que hubo en ese entonces su secretario de gobierno y su director de la policía ministerial, pasa por la situación en la familia incómoda de Marco Adame, pasa por la corrupción terrible de Graco Ramírez y eso es el resultado de las acciones y omisiones de los anteriores gobiernos. Ganan vecinos amparo para impedir afectaciones al Parque Melchorocampo de la capital. El juzgado sexto de distrito en el estado de Morelos admitió la demanda del juicio de amparo que promovimos para preservar el Parque Melchorocampo. Deciste alcalde Toño Villalobos del proyecto en dicha zona verde. Esa es la bronca de la mentalidad de Cornavaca y de Morelos que hemos entrado en un no anticipado a ver mejoras en la cuestión urbana. Si así lo quieren y así les gusta, hay que dejar que lo disfruten. Pese a magos de líderes de ambulantes, Avenida Plan de Ayala se mantiene hasta hoy libre de comercio informal. El alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores e integrantes del fideicomiso del lago de Tequesquitengo presentaron campaña publicitaria para promover la inversión y los diferentes productos turísticos que hay en el mar de Morelos. Desabasto de agua en tres colonias de Coautla. Ya se atiende con pipas por parte del sistema operador. Nos regimos por áreas, por colonias. Ahorita va a estar en desabasto la colonia Emiliano Zapata, la colonia Joclisco, parte de Casa Sano, ampliación Santa Inés, ampliación Emiliano Zapata, Casada Santa Inés. Solo con respeto y sin atropellar unos a otros se logrará una mayoría calificada, indicó la diputada Blancanieves Sánchez. En lo personal soy pragmática, soy mujer de instituciones y el pragmatismo es puro, es razonamiento y resultados, no hay de otra. Pero no es dictadura y no es a través de la tratar de estarte dando recargones innecesarios en política. Andrea Sotelo se despide de ustedes. Hasta la próxima.